Muy bien, a ver, debería haber un poquito más de hierro por aquí, a ver, vamos a buscar, perfecto, ahí tenemos, muy bien gente, vamos a ir con mucho cuidadito por acá, con nuestro ganchito y onda, parece ser que también tenemos un poquito de hierro por acá, vamos a pillarlo de una. Y bueno gente, seguramente os estáis preguntando, ¿qué haces aquí Jardet, de dónde estás? Pues bueno, ahora mismo me encuentro en una pequeña ravín, pero no solamente eso, mis colegas aldeanos y yo nos hemos ido a una aldea completamente nueva, pero tranquilos, solamente de vacaciones, ya sabéis, es que al final cansa bastante estar siempre al mandato del rey aldeano hoy. La verdad es que al final ese tío siempre cansa con todas sus maldades, pero bueno, ya está, por ahora me lo estoy pasando bastante bien en esta aldea nueva, no os voy a mentir, hace bastante tiempo que quería tener nuevos lugares que explorar, y ahora mismo estoy consiguiendo bastantes minerales, ya que gente, me acabo de pillar una pequeña casita nueva en esa aldea. Ahora volveremos arriba y os enseñaré mi nueva aldea, pero vamos, seguramente os suene bastante, ya que es la típica aldea en la que viven muchos aldeanos, ya sabéis que desde hace un año yo vivo prácticamente todos los días en la aldea en la que hemos estado, pero la verdad es que mola bastante poder cambiar de aires, y bueno, ya estamos por aquí encima, vamos a guardar mis nuevos objetos en mis cofrecitos. Y por si os lo habéis preguntado, Mauricio, Pablo y Almudena también se han mudado a esta aldea, por supuesto, al final es algo que queríamos hacer entre nosotros, nuestros colegas, así que bueno, vamos a meternos por aquí, que es mi nueva casita, y ya os digo, nos vamos a quedar solamente una semana aquí, pero ya sabéis, hay que prepararnos muy muy bien. Así que vamos a dejar estos objetitos por aquí, ya está, ay Dios mío, qué feliz me encuentro aquí, la verdad, esta casita es mucho más pequeña que la que estoy viviendo normalmente, pero la verdad es que mola, siento que no puede pasar absolutamente nada malo. ¡Ey, Jardel, puedes salir un momento! ¡Ay, Dios mío, vale, vale, Mauricio, ahora voy! ¡Ay, Dios mío, como empiezan a molestarme los aldeanos, de verdad, me voy a enfadar, hoy quería estar tranquilo, a ver, ¿qué pasa, colegas? ¿Cómo estáis viviendo estos días en la nueva aldea? La verdad es que yo estoy viviendo súper tranquilo, ¡ay, Dios mío! Hasta estirarme aquí de buena mañana hace que me sienta feliz, bueno, perdona, ¿qué queríais? A ver, Jardel, no sé cómo decírtelo, pero tienes que irte. Ajá, vale, irme, irme a dónde, ¿a qué te refieres? Me refiero a que te tienes que ir de esta casa. Exactamente, tienes que volver a nuestra aldea normal. Ajá, claro, chicos, qué buena broma, ¿qué estáis diciendo? Un momento, ¿que me tengo que ir? Sí, exacto, hemos puesto en venta esta casa. Un momento, un momento, ¿cómo que habéis puesto en venta esta casa? ¿A qué os referís? Bueno, Jardel, ya sabes que no solamente nos hemos venido de vacaciones a esta aldea. Exacto, vinimos principalmente para poder hacer negocios con ella. Un momento, un momento, de esto me acabo de enterar, ¿cómo que queríais hacer negocios? Pensaba que habíamos venido aquí para pasar una semana tranquilos y ya está. A ver, ese era el plan principal, pero hemos decidido aprovechar bastante. Exacto, y queremos empezar a comercializar con bastantes casas. Así que por eso hemos puesto la tuya en venta. Un momento, ¿cómo que? Esperate, ¿qué es esto? Casa de herreros se vende por 150 esmeraldas. ¿Qué? ¿Solamente eso? Encima habéis puesto esta casa súper barata. ¿Me queréis echar por 150 esmeraldas? ¿En serio? Pero si ya sabéis que no quería volver a la aldea normal, tío. Estoy cansado de ella. Lo sé, Jardel, pero aunque te parezca un poca cantidad de esmeraldas, es la casa más cara que tenemos. No, 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 a mí no me engañes. La casa más cara es la tuya, la que está aquí, justamente al lado mía. Esta maldita torre costaba el doble, ya me lo dijiste. Sí, ya, pero yo no voy a vender mi casa, obviamente. Ah, no, claro, y vais a vender la mía, ¿verdad? ¡Seréis idiotas! Lo siento, Jardel, pero tienes que irte lo antes posible. Sí, tranquilo, si quieres te preparamos tus maletas. ¿Que me preparáis mis maletas, idiota? No, no, vale, 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 un momentito. Ya veo a qué juego estáis jugando, no pasa nada. Si queréis echarme, me voy yo solo, no hace falta que me deis ayuda. Escucha, Jardel, de verdad, no te enfades, son solamente negocios, nada personal. No, sí, sí, cállate en Arizona. ¿Pero cómo puede ser esto, gente? Con lo tranquilo que estaba yo y ahora quieren vender mi casa. ¿Y pues sabéis qué? No pasa nada, no pasa nada, que vendan mi casa. Se me acaba de ocurrir una cosa muy interesante. Y es que, gente, hace unos cuantos días descubrí el cafteo de un pequeño objeto que nos puede servir bastante para esta ocasión. Fijaros en esto. Ahora mismo yo tengo este pequeño cofre aquí, donde guardo bastantes cosas, pero no solamente tengo eso, ya que seguramente muchos de vosotros sabéis que yo siempre en todas mis casas guardo un pequeño cofre secreto. Ya sabéis, para que así los aldeanos se confíen y no piensen que pueda guardar alguna cosa bajo la manga. A ver, lo primero de todo tenemos que tener bastante cuidado. Tenemos que esperar a que Mauricio se vaya de aquí. ¡Ahora ya está! ¡Perfecto! Muy bien, ahora que se ha ido Mauricio, vamos a empezar con nuestro plan, gente. Y es que, mirad, en esta aldea hay una pequeña sala donde tenemos bastantes cofres. Dentro de esos cofres tenemos utensilios que podemos utilizar para crear un objeto que nos va a permitir poder absorber casas enteras. Y sé que parece una locura, pero tranquilos, escuchadme. Vamos a ir poco por poco. Lo primero de todo, vamos a quitar esta mesa por aquí. ¡Atentos a esto! Aquí tengo el pequeño cofre secreto del que estaba hablando, pero no solo eso. Mirad, tengo unos cuantos bloques de TNT, un mecherito y un poquito de carne de zombie. Y por supuesto, no solo eso, también tengo una estatua de zombie. Preparada para ser utilizada en cualquier momento, fijaros. Literalmente parece como si fuese un zombie real. Y bueno, seguramente os estáis preguntando, ¿para qué nos servirá esto? Pues mirad, lo que vamos a hacer ahora va a ser crear un pequeño señuelo para poder distraer a los aldeanos. Y aquí tenemos que hacer que mis colegas aldeanos se alejen lo máximo posible. Ellos son los que están manejando esta aldea ahora mismo. Prácticamente se podría decir que son los antagonistas en esta ocasión, así que mirad. También os habéis dado cuenta de que aquí tengo una pequeña llave. Y es que tenemos que utilizar esta pequeña llave para poder acceder a la sala donde se encuentran todos los cofres. Como ya os he dicho, dentro de esos cofres se encuentran los materiales que necesitamos. Pero tenemos que ir poco a poco, así que vamos a salir de aquí con mucho cuidadito y tenemos que revisar a ver dónde se encuentran mis colegas aldeanos. A ver, vamos a empezar a buscar. ¡Maldito cárcel, como te odio! A ver, Mauricio, Pablo y Almudena nos encuentran por aquí. A ver, vamos a ir con mucho cuidadito, que no me vean. ¡Oh, mirad, ahí están! ¡Perfecto! Se encuentran ahí arriba a la derecha. Muy bien, ahora tenemos que empezar con el plan de distracción. Vamos a intentar ir a algún punto que se encuentre bastante lejos de aquí. A ver, me gustaría ir a un bosque. ¡Anda! ¡Perfecto! Aquí hay bastantes árboles. ¡Me puede servir bastante! A ver, necesitamos que este aldeano no me preste demasiada atención. Así que mirad, vamos a venir por aquí y vamos a colocar el señuelo del zombie. Vamos a poner que se mire más o menos por acá, aunque no espera. Me gustaría ponerle un poquito más cerca a la aldea, para que se vea perfectamente. Así que vamos a colocar a este zombie más o menos por aquí. ¡Ahí está! Y no solamente eso, ahora vamos a empezar a quemar todas las hojas. Como si este zombie estuviese causando bastantes problemas en todo el bosque. Y no solamente eso, ahora vamos a utilizar estas pequeñas dinamitas para causar un poquito de destrucción extra. Así tenemos que llegar a mis colegas aldeanos y decirles que este zombie está causando muchos problemas. Ahí está, cuidadito cerdo, cuidadito. Que te va a dar la explosión, como no seas precavido. Muy bien, vale. Creo que así ya está perfecto. Ahora solamente tenemos que llevar esta carnecita en nuestras manos y decirle a los aldeanos que hemos matado a un zombie. Pero que el otro que queda que está justamente por aquí es demasiado fuerte y necesito su ayuda. Así que vamos a ir con eso, gente. Cuando consigamos distraer a mis colegas aldeanos, iremos directamente a la sala donde se encuentran los cofres y recogeremos los objetos que necesito. Así que muy bien, vamos a ello. Vamos a ponernos en plan actor. ¡Mauricio Pablo Almudena! ¡Necesito ayuda! ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Sí, sí, estás demasiado alterado. ¡Estoy demasiado alterado! ¡Fijaros en eso! ¿El qué? No veo absolutamente nada. Ay, no, idiotas. Es que desde aquí no se ve. Por favor, seguidme. Esto es demasiado serio, la verdad. Puede poner toda esta aldea en peligro. ¿Qué? ¿Cómo que puede poner a la aldea en peligro? Exactamente. Seguramente pueda acabar con todas las casas que queráis vender. No, no podemos permitirlo. A ver, coméntanos qué pasa. Ahora os lo digo. Venga, vamos, seguirme, amigos. Ahí está, lo veis, os lo he dicho. Hay un maldito zombi causando caos. ¿Pero qué? ¿Cómo puede ser? Se suponía que esta aldea era súper segura. Aquí no debería llegar ni un solo zombi. Ya, ya, Mauricio, se suponía. Pero fijaros en esto. He conseguido matar a un zombi, pero ese se ha quedado ahí vivo y coleando. No puedo contra él, amigos. Necesito que me ayudéis. Me ha atacado demasiado fuerte. Ahora mismo me duele demasiado el brazo. No puedo moverme. Ah, tranquilo, Jarden. No te preocupes. Nosotros nos encargaremos del zombi. Sí, exacto. Tú vuelve a casa y tranquilízate, ¿vale? Intenta descansar. Y muchas gracias por haberte encargado del otro zombi. Ay, de nada, amigos, de nada. He hecho lo que he podido. Venga, vamos, amigos, seguirme. No podemos permitir que ese maldito zombi nos destruya la aldea. Exacto, chicos, pero mucho cuidado, ¿eh? Que puede mataros. Es demasiado fuerte. Sí, sí, tranquilo, Jarden. Nosotros nos encargamos. Perfecto, Pablo. Muchas gracias. Muy bien, gente. Ya nos hemos distraído. Ahora tenemos vía libre. Podemos recoger los objetos que necesitamos. Vale, vamos a venir por aquí con mucho cuidadito. Y muy bien, aquí están los cofres que os había dicho. Vale, tenemos que ir con cuidado a intentar abrirlos. Ay, Dios mío, cuestan demasiado. Ay, no, espera. Si necesito la llave. Madre mía, ser idiota. Vale, aquí está. Vale, tenemos el primer bloque que necesitamos. El bloque de concreto negro. Así que nos lo vamos a llevar. Y a ver. Oh, perfecto. Aquí tenemos los bloques de hierro también. Y si no recuerdo mal, aquí deberíamos tener los bloques de redstone. Perfecto. Y por aquí tenemos los bloques de cristal y los beacons. ¿Eh? ¿Y cómo? ¿Solamente tenemos tres beacons? ¡No! ¡Ay, maldita sea! Bueno, bueno, no pasa nada. A ver, gente, os lo explico. Básicamente los beacons significan la cantidad de casas que vamos a poder recoger. Y que, claro, el objeto que vamos a utilizar me va a permitir poder absorber casas. Y cada casa equivale a un beacon. Pero, claro, solamente tenemos tres. Ay, bueno, nos las tendremos que apañar. Por lo menos hemos tenido suerte de que tenga tres colegas aldeanos. Porque si hubiesen sido cuatro, madre mía, estaríamos acabados. Venga. Vamos a llevarnos los beacons y vamos a volver rápidamente a casa. Tengo que tener mucho cuidado. Que los aldeanos no me vean con esta llave en la mano. Me pregunto cómo les estará yendo en la batalla. Vale, parece ser que siguen ahí. Muy bien. Vamos a aprovechar y vamos a entrar a casa súper rápido. ¡No! ¡Dios mío! ¿Quién eres? Hola, buenas, ciudadano. ¿Cómo se encuentras? ¿Qué? ¿Cómo me encuentro? ¿Eres un policía? ¿Qué haces dentro de mi casa? ¿Eh? ¿Cómo que dentro de tu casa? Esta es mi casa. La acabo de comprar. Un momento, ¿qué acabas de comprar? ¡Espérate un momento! ¿Acaso he cambiado el cartel? ¡Me cago en todo! Mientras estaban peleando contra el zombi han vendido mi casa. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desgraciados! Ay, bueno, da igual, da igual. Por lo menos tengo que recuperar mis cosas. A ver, una cosita, señor. Espero que no le moleste, ¿vale? Pero aquí dentro de este cofre hay cosas mías. Voy a recogerlas, ¿vale? No pasa nada, gente. Ahora tendremos que salir de esta casa e intentar hacer todo desde fuera. Cosa que va a estar bastante complicada. Me da a mí, pero bueno, da igual. Menos da una piedra, así que bueno, señor. Perdón por haberle molestado. Oh, nada. No se preocupe, amigo mío. Bueno, pues venga. Nos vemos. Muchas gracias. Pues ala, ahora ya no tenemos casa para seguir haciendo el plan. Pero no pasa nada. Vamos a intentar hacer el resto del plan más o menos por aquí. Vamos a intentar escondernos ahí, en ese bosque. Ahora vamos a tener mucho cuidado, que no nos vean mis colegas y vamos a colocar esta mesa de crafteo por acá, el horno y ya está. Y ahora, gente, vamos a empezar a construir el objeto del que os había hablado. El absorvedor de casas. Vamos a intentar conseguir todas las casas para poder venderlas nosotros mismos. Obviamente vamos a tener que absorber la casa de Pablo, Almudena y Mauricio. Pero tenemos que hacerlo muy rápido, que no se den cuenta, ahora que están peleando contra el zombie. Vale, lo primero de todo, tenemos que intentar construir como la estructura, ¿vale?, del absorvedor. Cosa que está bastante fácil, ya que solamente tenemos que colocar estos dos bloques por acá, luego dos bloques de redstone por aquí y ahora cuatro por estos lados. ¡Y pumba! Ya tenemos un absorvedor creado, pero no solamente necesitamos esto. Ya veréis, ya veréis. Lo primero de todo, tenemos que crear unos tres, ya que son exactamente las casas que vamos a absorber, claro. Y ahí está. Ahora que tenemos tres absorvedores, tenemos que poner un pequeño suelo de concreto negro, hacer un circulito con cristal, poner un bicón de cristal por aquí en medio, poner un bicón de cristal por en medio y ahora un bloquecito de hierro por aquí. ¡Pumba! Esto es lo que más necesitamos ahora mismo, gente. Esto es lo que va a poder hacer que podamos absorber casas. Vamos a pillar uno, ahora vamos a poner otro bicón por acá y vamos a hacerlo muy rápido. No sé cuánto tiempo tardarán mis colegas en darse cuenta de que ese zombie es falso, pero ahora mismo eso es lo que menos nos tiene que preocupar. Ahí está, perfecto. Quedamos los tres envases y ahora solamente tenemos que ir a las casas de mis colegas para absorberlas por completo. Y a ver, tengo que pensar, ¿qué casa podríamos absorber primero? ¡Un momento! Espera, espera, es cosa mía. ¡Mierda! Ya no está el zombie, vale. Parece ser que me han descubierto. Ahora mismo mis colegas tienen que saber que el zombie es un maldita mente falso. Así que a ver, lo malo ahora mismo es que no tengo ni idea de dónde están mis colegas. Vamos a intentar buscar con mucho cuidadito. Y a ver, ¿dónde podría estar? ¡Un momento! ¿Ha sido la voz de Mauricio? Vale, creo que están dentro de esta casa. A ver, ¿vamos a sumarnos por esta ventana? Ahí está. ¡Ay, Dios mío! ¡No me puedo creer que esa maldita calabaza nos haya engañado! Espera un momento, Mauricio. ¿En serio piensas que nos ha engañado Harder? ¡Oh, sí, por supuesto! ¿Cómo? Si no, ese maldito zombie sería una estatua. Nos había dicho que ese zombie le había dado una paliza, así que sí, ha sido 100% una mentira. Espera un momento, ¿por qué Harder nos engañaría? Quiero decir, ya hemos vendido su casa, ahora ya no puede hacer nada. ¡Ay, ya lo sé, Almudena! Pero tenemos que pensar, a lo mejor Harder se está tramando algo. Vosotros mucho cuidadito, ¿vale? Nos separa absolutamente toda la aldea, a ver si lo encontramos. ¡Me parece una buena idea! ¡Tenemos que pedirle explicaciones! ¡Ay, mierda, gente! Vale, ya han descubierto el plan 100%. Ahora tenemos que tener mucho cuidado, no puedo permitir que me vean, si no perderé demasiado tiempo. Y como hayan visto que les he quitado cualquier casa a alguno de ellos, seguramente hagan preguntas demasiado, demasiado invasivas. Así que bueno, vale, no pasa nada. Ahora mismo ellos tres se encuentran en la casa de Almudena, por lo cual eso significa que todavía tenemos un poquito de ventaja. A ver, si no recuerdo mal, la casa de Pablo era justamente esta. Cosa que creo que está bastante fea, la verdad. Creo que debería ponerle un poquito de decoración, pero bueno, eso no importa. Ahora vamos a ir con la parte maquiavélica de mi plan. Y eso es colocar el absorvedor de casas justamente por aquí en medio. Ahora tenemos que pillar uno de estos frascos, ponerlo aquí en medio. Y gente, vamos a empezar con la fiesta. ¡Pumba! Ahora tenemos que tener mucho cuidado y escapar de aquí. ¡Un momento, colega, vete! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Yo no, no, en serio! ¡Vete, vete, que te va a absorber esto! ¡Ay, mierda, me cago en todo! ¡He absorbido un aldeano! ¡Ay, bueno, da igual! Seguramente ese aldeano no tuviese ni amigos ni familia, que quiero decir, tenía bastante cara de tonto. Pero bueno, eso no importa, dale. Y mirad, gente, atentos a esto. Ahora mismo ya tenemos la casa de Pablo 100% absorbida, aunque claro, también está el aldeano ahí dentro. Pero bueno, al final esta clase de errores ocurren sí o sí. Así que venga, vamos a llevarnos el globito. Y vamos a tener mucho cuidadito. Ya tenemos la primera casa de todas, la de Pablo. Cuando tengamos las tres casas de mis colegas completamente reducidas, vamos a venderlas por mucho dinerito. Pero por supuesto no podemos venderlas si no tenemos las tres. Así que venga, vamos a pillar la casa de Pablo. Y vamos a aprovechar que están en la casa de Almudena para ahora quitarle la casa a Mauricio. A ver, pero primero tenemos que comprobar. ¿Siguen ahí dentro? Exactamente, siguen ahí dentro. Muy bien. Ahora vamos a venir por aquí con mucho cuidadito. Y vamos a colocar el absorvedor más o menos por aquí. Ahora tenemos que colocar el siguiente frasco, gente. Vamos a venir por acá, lo recogemos. Y pum, ahí está, vale. Tenemos que salir muy, muy rápido. Ahora la casa de Mauricio se va a ir al carajo. Y ahí está, casita de Mauricio 100% reducida. Vamos a pillarla por aquí con mucho cuidadito. Y ay, Dios mío, qué bonito. Madre mía, me voy a hacer de oro con estas casas. Ahora simplemente tenemos que tener un poquito de cuidado. Vamos a ponernos por aquí detrás. Y vamos a esperar a que mis colegas salgan de la casa. Entonces aprovecharemos para reducir esa casa también. Ay, Dios mío, soy asquerosamente malo. Ay, Dios mío, Dios mío, me estoy poniendo demasiado arriba. Tranquilo, Jardez, tranquilo. Vamos a esperar tranquilamente aquí en la esquinita, mirando atentamente. Ay, bueno, chicos, seguirme a mi casa, ¿vale? Vamos a quedarnos aquí un ratito y vamos a hablar. ¡Eh, un momento, qué ha pasado! Mauricio, Mauricio, ¿qué pasa? ¿Por qué gritas? ¿Cómo que por qué grito? Mi casa ha desaparecido por completo. ¿Qué? ¿Cómo es imposible? ¿Cómo puede ser que haya desaparecido? Sí, exacto, no tiene ningún tipo de sentido. Ay, yo qué sé, maldita sea, tiene que haber sido Jardez 100%. Un momento, espera una cosa, Pablo, ahí no tenías tu casa antes. Ay, Dios mío, es verdad, ahí estaba mi casa, ¿dónde está? Ay, yo qué sé, ha desaparecido también. Vale, ahora no hay ningún tipo de duda, es Jardez el que está haciendo todo esto. Ah, sí, exacto, un momento, Almudeno, espera. ¿Qué, qué, qué pasa? No me grites. Un momento, si Jardez nos ha quitado mi casa, era de Pablo, ahora por lógica. Mi casa debería ser la siguiente, ¿no? Exacto, venga, vamos, chicos, seguirme. Ahora que ya no están, venimos por aquí rápidamente, ponemos esto por acá. Y, gente, vamos a absorber la casa de Almudeno, ahí está. Vamos, vamos, se absorbe completamente y ¡pumba! Vamos, vamos, ahí está, un momento, ¿qué? Ay, Dios, la casa era demasiado grande. Bueno, no pasa nada, no podemos perder el tiempo. Ahora tenemos que recoger la casa de Almudeno súper rápido. Venga, vamos, apriamos por aquí, vamos a escapar antes de que vengan. Ay, maldita sea, vamos, vamos. Seguramente ya hayan descubierto que he venido por la casa de Almudeno. A ver, vamos a intentar escondernos más o menos por aquí, ahí está. Ahora simplemente tenemos que esperar a que se alejen. Ay, Dios, maldito Jardez, me ha quitado mi casa con lo mucho que me había costado. Ay, será idiota, vamos a ir a por el 100%, tenemos que atraparlo. Sí, pero ¿por qué ha robado nuestras casas? No tiene sentido. Oh, sí que lo tiene, Pablo, sí que lo tiene. Muy bien, gente, ahora vamos a ir con la siguiente parte del plan. Y es crear una pequeña tiendecita para vender las casitas. Por eso vamos a venir más o menos por aquí, me parece un buen lugar. Y vamos a empezar con la construcción. Vamos a aprovechar los bloques de hierro que tenemos por aquí para que así el color blanco le dé un toquecito bastante guay a todas las casas. Ah, claro, y por cierto, se me había olvidado. Voy a recoger unos cuantos objetos más que se encuentran en esa casita. Ahora lo veréis, os va a encantar. Ahí está, ahora solamente tenemos que colocar un globo por acá, otro globo por acá y otro globito por acá. Ahora solamente tenemos que darle un golpe con este pedazo de martillo para que estas casas pasen de ser casas normales absorbidas a... En casas completamente portables. Fijaros en esto, ahí tenemos la casa de Almudena, Pablo y Mauricio. Ahora nos las llevamos por acá y mira, hasta tienen los nombres y todo. ¡Perfecto! Ahora viene la parte divertida, vamos a colocar estos Satan Frames más o menos por aquí. Vamos a preparar nuestra tienda de manera perfecta, gente, un momentito. He visto que hay un pequeño agujero de tierra, obviamente no quiero que esté esto por acá. Ahora, para poder decorar un poquito mejor nuestra tienda, vamos a pillar estas cositas rojas que no sé cómo se llaman exactamente, pero fijaros cómo quedan, lo cual no queda nada mal. Da pinta como si fuese una tienda rapidita, pero no pasa nada, vamos. Al final los clientes se fijarán en las casas, no en la tienda como tal, así que venga, vamos a colocar la casa de Pablo por aquí, la casa de Almudena por esta parte y la casa de Mauricio por acá. Ahora vamos a ponerles los precios con estos cartelitos que tenemos por aquí. Vamos a hacer que la casa pequeña cueste más o menos 250 dólares. También vamos a hacer que la casa mediana cueste, yo qué sé, unos 500 dólares, me sirve. Y sí, estoy llevándole dólares, no esmeraldas, que vamos. Ahora mismo hay una inflación gigantesca de esmeraldas, no valen para nada. Y ahora solamente nos queda la casa de Mauricio, casita grande. Ponemos casa grande por aquí y vamos a poner a lo mejor unos 1000 dólares, me parece bien. Un precio justo y para nada inflado. Y ahora ya está, nuestra tiendecita está terminada. Ahora solamente nos queda... ¡Ay, Dios mío, qué susto, por favor! Maldito desgraciado, ¿dónde están nuestras casas? ¿Qué, cómo, vuestras casas? ¿A qué os referís, chicos? No tengo ni idea de lo que me estáis hablando. No te hagas el tonto idiota. Sabemos que tú nos has robado nuestras casas. Sí, hemos visto cómo las absorbías. Ay, chicos, por favor, tranquilizaros, podemos arreglar todo esto. Eh, disculpe, caballero, he visto que está vendiendo bastantes casas. ¿Cuál es la más barata que tiene? ¿La casa más barata que tengo? Pues mira, es justamente aquí, la casa pequeña, por 250 dólares. ¿Cómo? ¿250 dólares? Es muy barato. Muchas gracias, aquí tiene el dinero. Ahí va, muchas gracias, caballero. Le agradezco el dinero. Aquí tiene su casita nueva. Puede colocarla donde dé la gana. Oh, gracias, se lo agradezco. Voy a disfrutar mucho de esta casa. Espera un momento, Cárdez. Esa casa que acabas de vender, ¿de dónde la has conseguido? Ah, pues bueno, Mauricio, mira, te explico. Disculpe, estoy viendo que está vendiendo casas. ¿Podría venderme una a precio medio? ¿A precio medio? ¿Una casita? Pues mira, justamente tengo una por aquí. Por 500 dólares le puedo dar esta casita perfectamente nueva. Eh, vale, me parece buen precio. Perfectísimo, colega. Pues mira, aquí la tienes. Colócalo donde te dé la gana. Eh, oye, una cosa, Cárdez. Estamos empezando a sospechar. Esas casas nos parecen demasiado familiares. Exacto, ¿acaso no estarás? Sí, 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 calladitos, que acaba de llegar otro cliente. Hombre, pero sí es mi coleguita, el aldeano millonario. ¿Qué te trae por aquí, caballero? Hombre, señor Calabaza, llevamos bastante tiempo sin vernos. Me gustaría comprarte una casita nueva, de esas que tienes. Eh, pues no sé, amigo, solamente me queda la más cara. ¿Quieres comprarla? No solo dudas, venga, vamos, dámela. Perfecto, por 1000 dólares es tuya. Eh, mate, voy a pagar 2000 dólares, solamente por nuestra amistad. ¿Qué? ¿Cómo 2000, hombre? Por supuesto, aquí la tienes, amigo. Toda la tuya, puedes colocarla donde te dé la gana. Muchas gracias, un placer hacer negocios contigo. Cara, escúchanos, maldita sea, esas eran nuestras casas. Pues mira, ahora que lo dices, sí, de hecho sí, eran vuestras casas. ¿Qué? Es imposible, ¿cómo las has encogido? Ah, pues bueno, ya sabéis, utilizando un objeto, luego otro y todo eso. Pero es imposible, no se había costado mucho nuestras casas. Exactamente, igual de lo que me costó a mí mi maldita casa y la habéis vendido como si no fuera nada. Hey, Harden, lo siento, vale, ahora te entendemos, pero... No, 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 no. Los vídeos que tienes que ver ahora mismo Y dale like ahora mismo si quieres ver como seguimos Vengándonos de esos asquerosos aldeanos